Vale Sandra, voy a darte como un tip rápido para hacerte un peinado con movimiento y con volumen. Vale, genial. Lo ideal es que separemos primero la parte de adelante a la parte de atrás. Utilizaremos una pinza para que te ayude a separarte secciones de tu cabello. Y con la ayuda de un cepillo redondo y la plancha le daremos forma. Y bajamos otra sección de cabello igual. Alisamos, colocamos el cepillo redondo y redondeamos las puntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!